Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña En una edición más de mi canal, su canal Esta gran canción se titula No llega al olvido Y esto dice Así Ya me acabé Tres cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puso un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que el olvido tan testadudo Parece que viene En burro Que el olvido tan Desgraciado No llega el olvido Se está haciendo pendejo En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Y no llega el olvido Chaparrita Mira como estoy Hoy No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo pendejo En alguna esquina No llega el olvido Por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Y te quiero tanto Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero El olvido No ha llegado Se quedó dormido Mientras yo Me muero Aquí pensando En ti Ya me caben Cuatro cartones Tomé millones De tequilas Y aún no te puedo Olvidar Ya fui a rezar A la iglesia Puso un santo De cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos Amores Destrocé corazones Y el olvido Y el olvido No ha llegado Que el olvido Tan testarudo Parece que viene Burro Que el olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido Y por mal que intento Mi mente no te olvida Aún te quiero y te adoro Y por tus Y por tus Bellos recuerdos Yo he quedado En cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Se está haciendo pendejo En alguna esquina No llega el olvido Por más que intento dormirme Suelo pensar en ti Esquivo polimas Porque aún te quiero Y aún te adoro Y aún te necesito Y cada vez que te recuerdo Yo he quedado en ceros El olvido No ha llegado Se queda dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Yo soy el romántico De Guanajuato Junio Romero Magaña En una edición más De mi canal Su canal Esto se tituló No llega el olvido Yo soy el romántico De Guanajuato Junio Romero Magaña Esto ha sido Por mi parte No se olviden Suscribirse Y activar la campanita Y activar la campanita